Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfón y Espíritu Hortado. Hoy han contratado tres días este señor que es el que todo el año estuvo, el año pasado estuvo aquí y está quedando en la rejilla para que estos residuos no pasan precisamente allá al río Cañoralejo. Cuando se tapó en la rejilla estos residuos livianos pasan directamente y miren dónde están y aquí no van a sacar una sola botella, solamente esperan que el agua llegue y lo tire al río Cañoralejo. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfón y Espíritu Hortado para hoy lunes 22 de abril de 2024. Estamos desde el tanque de senador de la que ahora Aguarrus y el río Cañoralejo. Como de costumbre contándoles paso a paso cómo está el impacto de la quebrada de Aguarrus, sus residuos. El hombre lo que tiene que hacer es sacar cantidad de trapos plásticos para destaquear la rejilla y así para que el agua pase directamente al tubo y que no caigan estos residuos al río Cañoralejo, que es para lo cual fue construido realmente este tanque y no presta ese servicio. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfón y Espíritu Hortado. Repetimos, para hoy lunes 22 de abril de 2024. Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfón y Espíritu Hortado para hoy 22 de abril de 2024. Temperatura 23 grados centígrados. Hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Y nosotros continuamos en este informe de riesgo para hoy 22 de abril. Energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. La lluvia no ha causado ningún problema. Por ahí hay un juego ya, a estas horas de la mañana. Ya comienzan a quemar ahí arriba en Mónaco. El cable operando normalmente. Energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. Hoy, lunes 22 de abril de 2024. Seguimos pues con el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Torfón y Espíritu Hortado. Que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio. Que todo está bajo control en cuanto a la parte física. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook. En el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Torfón y Espíritu Hortado. Para hoy, 22 de abril de 2024. Después de las marchas del día de ayer. Sigue la normalidad en Colombia. Seguiremos dando más videos por ustedes el resto de la mañana. Del mediodía, de la tarde y la noche de hoy, 22 de abril de 2024.